Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sección del canal de batallas históricas de Warhammer. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a empezar con las batallas históricas del fin de los tiempos, como prometí, y os voy a contar la historia de estas batallas mientras vais viendo la batalla en sí, en Total War Warhammer 2, al menos hasta que salga el 3, e intentaré ir por orden cronológico respectivo a las novelas del fin de los tiempos que estamos narrando en el audiolibro, para así, según vais escuchándolo, podáis veniros a esta serie de vídeos y ver más en profundidad cómo fue esa batalla, tanto si lo estáis escuchando como si lo estáis viendo. Si lo estáis viendo podréis ver también cómo se van moviendo las tropas en el juego y, bueno, no va a ser totalmente fiel porque es imposible hacer una batalla en el juego como realmente fue en el libro, en la historia de Warhammer, pero como mientras os voy a ir narrando lo que pasó, pues nada, espero que os guste el formato y si es así, pues hácedmelo saber por comentarios, dándole un like, compartiéndolo con vuestros amigos y amigas y sin más dilación vamos a empezar con la primera batalla histórica de Warhammer, el fin de los tiempos. La guerra civil bretoniana. Bretonnia, esa tierra que siempre había sido sacudida por distintos horrores desde su fundación hasta años recientes. Tras haber conseguido derrotar a los demonios en su tierra, nobles y plebeyos pensaban que la situación no podía empeorar, pero otra vez estaban equivocados. El mal que esta vez aquejaba al reino de Bretonnia no serían hombres bestia, ni orcos ni demonios. Sería un mal más mundano, un mal que ha acompañado al hombre desde sus orígenes, las ansias de poder. Malobaut, apodado la serpiente e hijo bastardo del rey Luen Leóncourt, se alzó en armas contra su padre. Malobaut llevaba tiempo reuniendo un ejército en Musillón y antes del invierno atacó para hacerse con el trono. El monarca de Bretonnia también reunió a su disperso ejército para enfrentar la corrección. El rey Luen tenía todas las de ganar, pero la situación empeoró aún más. Morgiana Lefai había desaparecido y esto trajo que los ducados de Carcassonne, Lyonés y Artois se decantaron por Malobaut y así la rebelión se convirtió en una guerra civil. Aún así la bendición de la dama seguía del lado del rey Luen, que fue derrotando uno a uno a esos duques. Tras casi un año de contienda, las fuerzas de la serpiente estaban muy mermadas y su fin próximo. Fue en ese momento cuando el verdadero ejército de Malobaut salió a la luz. La serpiente había sellado un pacto con los nigromantes que se encontraban por aquellas tierras, pero eso no era lo peor. El adalid del ejército de los muertos no era ni más ni menos que el ancestral liche Arcamel Negro. A medida que el ejército vivo de Malobaut iba cayendo, volvía a levantarse para engrosar las filas del ejército muerto. Y al fin llegó el día tan ansiado por ambas fuerzas, el ejército real y el ejército de la rebelión se enfrentarían cara a cara. Un rey contra un bastardo, un padre contra un hijo, Luen contra Malobaut. Esta batalla fue la de Kenelles, una batalla en que Malobaut comandaba una horda ingente contra el ejército real. Tal era la gravedad que hasta los elfos de Hacel Loren decidieron prestar ayuda al rey Luen. La sangre bretoniana y elfica bañó estas tierras. La parte muerta del ejército de la serpiente cada vez sumaba más cadáveres a sus filas. Pero en el momento más culminante de la batalla, Luen y Malobaut se encontraron cara a cara y se enfrentaron en combate singular. Malobaut era más fuerte físicamente y al final acabó arrojando el cuerpo quebrado de su padre al fango. El rey había caído, el ejército real no daba crédito. Sin su líder no había más opción que huir, al igual que hicieron los elfos silvanos. Había caballeros que afirmaban que el rey había muerto por las heridas. Otros rumoreaban que aún seguía caminando por las tierras de Bretonnia, pero como un esclavo de las órdenes de los nigromantes de la serpiente. Cualquiera que fuese la verdad supuso un mazazo insuperable para Bretonnia. El ejército real se dispersó. Los duques se negaron a ayudar a otros ducados mientras sus propias tierras estuvieran siendo asediadas. Una tras otra, las provincias del sur cayeron y Malobaut llegó al norte, a Curón. Arcamel Negro había prometido a Malobaut que ningún mortal podría matarlo. Y la serpiente puso a prueba esas palabras. Se hizo con Gisoré, Adelay, Montfort y un centenar de ciudades y pueblos más. Cada sitio por el que pasaba lanzaba un desafío a quien estuviese al mando. Y sin apenas un rasguño siempre salía victorioso. Cuando su ejército al fin llegó a las puertas de Curón, encontró a los duques que aún quedaban del reino, unidos contra él bajo un mismo estandarte, el de Bretonnia. Este hecho era algo que no preocupaba a Malobaut lo más mínimo, ya que su ejército superaba con creces al de los duques. Pero aún inmerso en su arrogancia, volvió a lanzar su desafío para batirse en duelo singular con quien estuviera al mando. Entonces, tras tanto tiempo de sufrimiento, tras tanta sangre bretoniana derramada y tras la caída del rey Luen, pasó algo inesperado. El Sacremor, el legendario caballero verde, apareció de entre las filas del ejército de los ducados en la hora de más necesidad de su gente y aceptó el desafío. Malobaut se quedó atónito. Sabía que no era rival para el caballero verde y comenzó a huir. Pero antes de que pudiese desaparecer, el caballero verde cargó contra él, soltando un tajo horizontal con su espada mágica. Un tajo que separó cabeza y cuerpo de esa serpiente. Tras esto, y con la confianza y el honor restablecidos, el ejército de los duques acometió un enfervorecido ataque, que acabó rápidamente con el ejército de Malobaut. Para aquel entonces, Arkham ya había desaparecido del campo de batalla, con su hueste de negromantes y no muertos. ¡Suscríbete al canal! Cuando la batalla de Curón acabó, el cuerpo de Malobaut fue quemado y los duques comenzaron a debatir sobre la sucesión del reino. Con el rey Luen muerto, ¿quién sería el nuevo rey? Quizás la situación en la que se encontraba ahora Bretonnia podría haber desembocado en una guerra civil de nuevo por el poder, pero eso no iba a pasar. El caballero verde se acercó a los duques, y quitándose el yelmo, reveló su cara. Los duques, caballeros y plebeyos que allí se encontraban no podían dar crédito a lo que estaban viendo. ¡Era imposible! El caballero verde era en realidad Gils el Bretón, fundador del reino de Bretonnia, y enviado de la dama para liderar a los suyos una vez más. Estupefactos, y tras la caída de Luen, los duques desenvainaron sus espadas, las clavaron en el suelo, al tiempo que hincaban rodilla, reconociendo a Gils el Bretón como su monarca en ese mismo instante. La profecía hablaba de que Gils el Bretón volvería para dirigir a los suyos en su hora más oscura, y esta hora aún estaba por llegar. Y hasta aquí, damas y caballeros, la guerra civil bretoniana, que es la que abre el inicio del fin de los tiempos. Espero que os haya gustado el formato en el que lo he hecho. Si es así, os vuelvo a repetir, dejádmelo por comentarios, dadle un buen like, compartid el vídeo, que siempre viene bien, suscribíos si no lo estáis, y si este vídeo va bien, pues seguiré haciendo esta serie de batallas históricas del fin de los tiempos de Warhammer. Y poco más que decir, nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente capítulo del audiolibro. Un abrazo enorme y que paséis un día espectacular.